Si estás escuchando este audio, significa que le acabas de dar play al primer bonus de la semana. Hablemos un poquito más allá sobre mentalidad. ¡Sorpresa! Este es un bono especial. Es una especie de episodio de continuación sobre el tema del episodio real de hoy. En caso de que te estés encontrando con este bonus y no sepas de qué trata, aquí abajito en las notas de este episodio, te estoy dejando el enlace del episodio del día, el real episodio de hoy. Esta conversación de hoy es una continuación de aquella. En aquella conversación estábamos hablando de la importancia que tiene que en tu camino como empresaria o futura empresaria o empresario, desarrolles una mentalidad. El paso no, el uno. No es el paso uno, es el paso cero. Es la antesala. La mentalidad siempre será el punto de partida al comienzo y también a lo largo del camino que sea que tú escojas. Esto da igual si es para correr un maratón, si es para perder peso, si es para mudarte de país. Tener la mentalidad en el lugar adecuado te va a ayudar a tener los pensamientos constantes adecuados y por lo tanto las acciones adecuadas. No solo las acciones adecuadas, cuando hablo de acciones me refiero a la forma de actuar, a las cosas que ejecutas, a las actividades que realizas, sino que cuando algo no salga como tú esperas, la mentalidad es la que te sostiene en no quitarte. En el episodio anterior te hablé de que es importante que tú desarrolles claridad en tu visión personal, en lo que tú quieres. Hoy te quiero hablar un poquito de la importancia que juega tener la mentalidad en el sitio adecuado por los sistemas que utiliza la mentalidad para influir tu conducta y por lo tanto tu conducta es la que termina impactando tus resultados. Porque por más mentalidad que tengas, por más pensamientos lindos que tengas, si no ejecutas y pasas a la acción, pues no hay resultado. Piensa en la mentalidad como la punta de lanza de un sistema que trabaja de forma involuntaria, de forma inconsciente, en el siguiente orden. Primero, la mentalidad es una máquina de pensamientos. Piensa como si fuera una fábrica, una línea de producción. La mentalidad genera pensamientos de forma automática, con tu permiso, sin tu permiso, con tu conciencia, sin tu conciencia, hasta soñando. Tu mentalidad dispara pensamiento, pensamiento, pensamiento. Tu cerebro está ahí todo el tiempo generando pensamientos que han sido filtrados de acuerdo a tu mentalidad. Tu mentalidad genera pensamientos y es una máquina constante. Por eso es que cierto tipo de pensamientos lo tienes como que cada rato, vuelves y piensas en lo mismo. Tu mentalidad es la productora oficial de tus pensamientos, ¿ok? ¿Qué sucede? Los pensamientos, tú pensarás, ah, bueno, pero eso está en mi cabeza, eso está en mi mente. ¿Qué pasa? Tus pensamientos, cuando están ahí una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, terminan ejerciendo influencia en tus decisiones. En otras palabras, si tú, por ejemplo, digamos que estás en una librería o estás de viaje y te encuentras un libro de lo más interesante sobre un tema, digamos, sobre cómo crear un negocio y a lo mejor lo ves, lees la carátula, lees la parte de atrás y dices, qué libro más chévere, este libro me parece bien interesante. Pero automáticamente se genera un pensamiento sin tu consentimiento que te dice, ay, pero tú vas a comprar eso, en serio. Si sabes que lo vas a dejar allí tirado y no lo vas a leer, tú nunca lees nada. O sea, ¿cuál fue el último libro que leíste? En verdad, ¿de qué te sirvió? No compres ese libro. Y terminas, por los pensamientos, una acción que querías tomar filtrada por tu mentalidad de tú no terminas lo que empiezas, no hay libro que tú hayas terminado, es que aunque lo leas no lo vas a ejecutar, puedes usar este dinero para comprarte X o Y cosa, terminas dejando el libro en la estantería, por lo tanto, no solo no lo compraste, sino que no lo leíste y no tuviste la oportunidad de decidir si después de leerlo querías pasar a la acción. Así que cuando miras de qué se trata, tu mentalidad te generó los pensamientos que te llevaron a decidir no hacer algo y ese no hacer algo fue lo que provocó que meses después, un año después, te encuentres en el mismo lugar de cuando viste el libro allá en la estantería o en el viaje o en el aeropuerto. No lo compré, no lo leí, no lo leí, no ejecuté. O lo compré y no lo leí porque es que yo tengo la mentalidad de la creencia de que yo no termino lo que empiezo o yo no soy buena leyendo o yo no termino los libros y terminas haciendo lo que tu mentalidad dijo, no porque tú eres así. Esa es la parte que quiero que entiendas, no es porque tú eres así, no es porque tú no terminas los libros, no es porque tú no pasas a la acción, es porque tu mentalidad te tiene hipnotizada, tu mentalidad te tiene convencida de que no hay forma de hacer nada distinto y tener resultados distintos, ¿ok? La mentalidad suele anclarse a lo vivido, a la experiencia, al pasado. Tu mentalidad usa el pasado como referencia para determinar si tú puedes o no puedes con algo, ¿ok? Esa es la importancia de que tú te mantengas cultivando tu mentalidad porque si tu mentalidad todo el tiempo está disparándote pensamientos de que no puedes, pues en realidad no vas a poder. No porque no pudieras, sino porque el culto que le tiene tu mentalidad al no puedo es más fuerte que tu capacidad de pensar en la posibilidad de lo que sí serías capaz de hacer. Así que la mentalidad genera pensamientos, los pensamientos generan acciones, decisiones, las acciones y las decisiones generan resultados. O sea, si hubieras comprado el libro y si hubieras pasado a la acción de leerlo y además de leerlo hubieras implementado algunas de las cosas que te recomienda el libro, es bien probable que dos o tres días después o dos o tres semanas después ya tú estuvieras en las fases iniciales de un proyecto de negocio. Lo que pasa es que la mentalidad también te juega la trastada de pasarte la factura por las decisiones de las cosas que ella ya te advirtió. Es un ciclo. Vuelve y se recicla el pensamiento y regresa de otra manera. De momento, digamos que te compraste el libro. Digamos que el libro, empezaste a leerlo y estás ahí retando tu mentalidad y sí estás pasando a la acción. Pero cuando llega el momento de implementar algo que el libro te dice, vuelve el pensamiento. Ya ni que fueras a terminar el libro. Así como tú tienes tanta experiencia en negocio. Claro, ¿quién va a comprar eso que a ti se te ocurrió? Deja de estar perdiendo el tiempo. Este tiempo se lo pudieras estar dedicando a A, B, C, D. La mente va a seguir con tu aprobación o sin tu aprobación. Esa es la loca de la casa. Tiene voluntad propia. Actúa contigo y sin ti. Y es importante que te vayas dando cuenta que tú no eres tu mente. Tú no eres tus pensamientos. Tus pensamientos son el resultado de una máquina automática que tienes instalada en tu cerebro. Sí, va contigo, pero no eres tú. Así que no digas, yo pienso que no se puede. Mi mente me dice que no puedo. Pero como ella es una y yo soy otra, yo acá decido que sí puedo o que sí quiero o que sí lo voy a hacer. Así que como parte de tu proceso de ir haciendo las pases con tu mentalidad, es que primero no pienses que tienes que derrotar una mentalidad X para cultivar una mentalidad Y. No, la mentalidad es una. Lo que tú puedes hacer es evolucionar, transformar, cambiar, optimizar, actualizar la base. Y la base es la mentalidad. Acuérdate que de la mentalidad en adelante ya estás presa o preso de la mentalidad. O sea, ¿qué hay antes de la mentalidad? Lo que nutre la mentalidad. La información que le metes a tu cabeza. La información que absorbes. Los datos. Las experiencias a las que te expones. Las conversaciones que escuchas. Los programas que ves. Entiéndase cuando digo programa, lo que ves en los videos, en YouTube, en las redes sociales, en la televisión. Las conversaciones que escuchas en tu entorno, entre tus amistades, entre tu familia, entre tus compañeros de trabajo. Si tú te rodeas de conversaciones constantes, de gente que siente que no puede, tú vas a ser la próxima que vas a sentir que no puede. Y si ese conversatorio lo tienes por la mañana, por la tarde, por la noche, al otro día, por la tarde, por la noche, al otro día, por la tarde, por la mañana, por la noche, te terminas convirtiendo en alguien que no puede. Pero no es porque no podías. Yo lo que quiero que entiendas es que la mentalidad se contagia. Es contagiosa. Igual que el éxito, es contagioso. Igual que el fracaso, es contagioso. Tú no te has dado cuenta que cuando estás con alguien que le va de mal en peor, de momento, al rato, o a los dos o tres días de estar en contacto con esa persona, te empiezan a pasar cosas a ti. ¿Verdad que te ha pasado? ¿Verdad que te ha pasado que después de hablar con una persona que tú le sientes que está en una energía bien dark, bien negativa y oscura, de momento, a ti te empiezan a pasar cosas parecidas? Y tú dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Se me pegó? Sí, eso es. ¿Se te pegó? ¿Cómo se pega a los virus? Y no te lo digo ahora para que discrimines a la gente que amas. Te lo digo porque hay cosas que no vas a poder controlar. Si, por ejemplo, no sé, a lo mejor vives con un familiar que tiene una mentalidad tóxica y está en su rollo de la victimez y de lo que está mal y del gobierno y de las cosas negativas y de que no se puede. Bueno, pues, si no te queda de otra que vas a tener que estar bajo el mismo techo por un tiempo con esa persona, porque la otra opción es que tú decidas irte a un lugar saludable. Pero si por alguna razón extraordinaria, hoy no te puedes ir, mañana no te puedes ir, en los próximos 30 días no te puedes ir, ¿qué puedes hacer? Entonces, cambia el canal. Cambia el canal. Si estás toda la mañana o todo el día o toda la tarde oyendo esa conversación, entonces ponte unos audífonos y escucha otra cosa mientras estás en la casa. Sal a caminar. No te quedes encerrada en las cuatro paredes. Entonces, empiezas a escuchar contenido que sí te inspire y no me refiero a cosas cómicas que me hagan reír. Eso te puede cambiar la energía, te puede cambiar la vibra, pero no cambia la mentalidad. La mentalidad es un proceso como los ejercicios. Hacer un poquito hoy, hacer un poquito mañana, ejercitar el músculo cada día hace que eventualmente el músculo desarrolle fuerza y eventualmente desarrolla una qué? Una memoria muscular y esa memoria muscular con un poquito de estímulo regresa al lugar donde estaba. Así que es importante empezar a meterle a tu mente información que produzca pensamientos del tipo que tú quieres. Ok, la materia prima de la mentalidad es la información. Lo que genera la mentalidad que tienes hoy es la información que le has metido a tu cabeza hasta hoy. Y esa mentalidad se vuelve y se recicla cuando vuelves y sintonizas el mismo programa de radio, el mismo noticiario por la mañana, el mismo sonsonete en tu casa o en tu familia, la misma conversación telefónica con la amiga, el mismo scrolling del mismo tipo de contenido estúpido de chismes en las redes sociales. Y cuando vienes a ver, ay, es que mi mentalidad, tengo que trabajar en ella, deja de meterle basura a la mente por 48 horas y vas a notar una diferencia en tu mentalidad. Pero no es suficiente parar de recibir información. Hay que empezar a reemplazar esa información con información que te inspire, que te nutra, que te hable de aquello que tú quieres crear. Escucha a personas que ya lo han logrado. Escucha podcast, escucha audiolibros, sigue estrictamente en tus redes sociales a líderes que te inspiren porque ya lo lograron. Y no a personas que se dedican a criticar a los que ya lo lograron. No a personas que se dedican a tirarle a los que ya lo lograron. Puede que haya alguien que lo haya hecho de una manera que no sea la más justa, claro, eso pasa. Puede que haya alguien que lo haya hecho por el camino de hacerle daño a otra persona. Tú no puedes controlar eso. Pero, ¿qué haces viendo el espectáculo del chisme y la pelea que tiene aquel con aquella o aquel o aquella con aquella o el otro? Eso no te ayuda. O sea, quiero que cada vez que le des play a algo, cada vez que prendas el auto y se ponga la radio, cada vez que abras las redes sociales y empiezas a scrollear, cada vez que abras tu correo electrónico y empiezas a leer y a contestar, cada vez que abras el navegador de internet y empiezas a browsing, cada vez que prendas el televisor y vayas a Netflix, pregúntate, esto que estoy haciendo, esto que estoy viendo, a esto a lo que le voy a dar play, ¿qué información va a depositar en mi mentalidad? Y es así de sencillo. Si no aporta información que ayude a evolucionar esa mentalidad al lugar donde tú quieres, simplemente no pasa. No ticket, no laundry, no hay acceso. Cuando yo me doy cuenta que, por ejemplo, pongo una serie o pongo una película, porque no todo tiene que ser estudiar, también puedes tener tiempo de ocio, también puedes tener tiempo de entretenimiento, pero cuidado con lo que le metes a la cabeza, porque hay veces que creyendo que le estoy metiendo información de lo más inspiradora, lo que estoy es cultivando una mentalidad que me hace bajar mi energía, salir de ahí down, pensar que va a ser imposible, y termina la película o la serie generándome un estado anímico mental y emocional que impacta mi mentalidad. Y mi mentalidad yo la quiero siempre en el lugar donde me genere los pensamientos que me lleve a las acciones, que me traiga los resultados. ¿Entendido? Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme en este bonus especial. Todas las semanas vamos a tener episodios como este, que son unos clips extras, para elaborar un poquito más algunos de los temas que hayamos hablado en un episodio. Recuerda que aquí abajito en las notas está el enlace del episodio original y en caso de que no lo sepas y estés a tiempo, dentro de dos semanas voy a estar facilitando un taller donde vamos a darle duro a este tema de la mentalidad para personas que quieren crear negocio o tienen negocio y quieren evolucionar esa mentalidad empresarial. Vamos a estar compartiendo cinco módulos de educación en creación y desarrollo de negocios, pero al principio y a lo largo de los cinco módulos vamos a estar mencionando este componente de la mentalidad y regalándote alternativas adicionales que puedas implementar con tu guía de trabajo, tu guía de implementación que te permita evolucionar esa mentalidad al nivel que tú quieres. Si quieres asistir a este taller, es un taller virtual completamente libre de costo, es en vivo el lunes 14 de agosto del 2023, en caso de que todavía estés a tiempo de unirte, entra al enlace, también te voy a dejar el enlace aquí en las notas de este episodio bonus. Que tengas un feliz lunes de Mindset. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.